Financiación autonómica va a ser el gran tema de batalla, ya lo verán, en los próximos meses tenemos a Pedro Sánchez queriendo justificar lo injustificable, el cupo catalán queriendo echar la culpa a los que dice él que piensan demasiado en los Lamborghinis, pero ¿alguien piensa en la España abandonada, en las provincias que no tienen población, en la llamada España vaciada a la hora de plantear una financiación autonómica? Bueno, veremos a ver si alguien piensa en eso realmente alguna vez, pero de momento en el Partido Popular Cuca Gamarra se ha encargado de recordarlo. Menos hablar de Lamborghinis y más hablar de los tractores que surcan la España rural. Le decimos a Pedro Sánchez que menos colonizar las instituciones como ha hecho durante esta semana, nombrando a un ministro gobernador del Banco de España, y más abordar la política contra la despoblación que necesitamos en nuestro país. Le decimos que menos desprecios a las provincias humildes y que mucho más respeto a la gente trabajadora de esta tierra.